Se trata de una iniciativa de cooperación entre países de esta región, de cooperación multilateral que permite compartir experiencias y buenas prácticas en materias esenciales como la enseñanza, la innovación, la competitividad y el desarrollo. Estoy seguro de que este espacio será de gran utilidad para todos los docentes de la región que buscan transformar la práctica educativa en las aulas de sus países. Este encuentro resalta la creciente importancia de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, en los sistemas educativos para transformar la manera en que se genera y comparte el conocimiento. En este sentido, el uso de la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la preparación de estudiantes y maestros. Todos los contenidos que ya existen en la red, estamos definiendo las bases para que este proyecto sea una verdadera opción para los estudiantes que ofrezca la posibilidad de cruzar la educación superior a cientos de jóvenes escalicienses. Esto es por ver a la tecnología al servicio de la sociedad, utilizarla como el medio más efectivo para la inclusión social y de desarrollo. Esta semana, Guadalajara será la capital mundial de la educación, gracias a la presencia de todas y de todos ustedes. Seremos la sede de un nutrido intercambio de experiencias, de la discusión de un tema que realmente nos ocupa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!